Cantó Kylie Minogue, Britney Spears y bailó y brincó un rato muy... Pero puede haber alguien que la resplace Va a cantar Britney Pero más o menos así Pino, blanco, noche y viejas canciones Ay, brilla de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico así De repente me despierto y te asido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor duriera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti ¡Sí!